y que hola como va tu novia, como estas? ah pues bien, creo que esta en crossfit ahorita en crossfit, muy bien pero digo, es muy inusual que tu me preguntes algo asi que ni tanto, ni tanto, deberia de ser normal y ya cuanto tiempo llevas con ella me dijiste? pues 6 años 6 años, como se llamaba? se llamaba Carla? me parece creo que la otra vez con otro chico seguramente salia con alguno de sus amigos pues quien sabe, yo los vi muy apegados no, sabes que este, no, en que te basas para decir eso? tienes, tienes evidencia? pues algunas fotos por aqui te las enseñaria pero la verdad me da pereza si la vi con un chico mira a mi me vale mas si te da pereza o yo no se como en que estes pensando no estes jugando conmigo tranquilo, tranquilo ya te voy a romper la mierda por pinche hablador no, 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 tranquilo no, si wey que? te hubiera dicho hace tiempo? tranquilo viejo oye tranquilo es que no se vale wey que somos? se supone que somos amigos no? no, 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 no me digas eso no, 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 no no es cierto es una maldita, maldita no, no, no corte que hola que estas? al pedo, al pedo wey Demasiado chido, ¿no? Al chido, sí, al chido. ¿Qué fumas? Que huele bien cabrón. Tantita, ya sabes, una bachita, una bachita. Scorpión, acción. Acción. Ay, amiga, ya llegué con estos cuadros que te vengo a regalar. Ay, muchas gracias, amiga. Nos acabo de terminar hoy en la mañana. ¿Quieres decirle a la cámara? ¿Qué? Me gusta mucho grabar con ustedes, me encanta el equipo de R&A Play. Y vamos a seguirle a... Mucho, mucho éxito para todos. Éxito. Éxito. Oye, éxito. Sagitario, toma dos. Acción. Hola. Hola. ¿Cómo estás? La puerta, por favor. Gracias. Géminis, toma uno. Acción. Wow. Ok, ya. ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo es? ¿Cómo tú dices, señor? Aquí, nada más pon la... La carta así. Empezamos en tres. ¿Quién es? ¿Quién eres? O sea, este... Piscis. Piscis. Ah, ok. Va. Adelero, toma dos. Acción. El hip hop te odio. Le puedes decir, no me busques. O sea, no me hables, no me busques, algo así y te vas. Entonces, si te enojas, si te indignas, puedes tener un arranque porque si te enojaste, pero no te gustan las peleas, quieres huir y que no te busque nunca. Otra vez. Otra vez. No, pero no, pero ¿qué me haces? Esta es tu segunda toma, así que está bien. Yo mejor me voy de aquí. Pinche gato, qué mal uso tienes, güey. Ching***, dale, cabrón. Me voy de mis lentes, pinche. Corte. Eh, ¿quién? Es en la cáncer. Cáncer. Estamos grabando. ¿Qué pedo, Tauro? ¿Qué onda? El círculo no está listo. ¿No? No, ya no. Que me avise. ¿Qué? ¿Qué? No. Te odio, maldita. ¡Ah! ¡Corte! ¡No! Ya tenemos patrocinio. Ya, creo que ya se va. Contamos con Ciel. Tenemos a Ciel de nuestro lado. Ah, no, la fuerza está contigo. Pa, 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 pa. ¿Me haces algo? ¿Eh? ¿Me haces algo? ¿Qué tal vez haya fantasmas aquí en la noche? Tarea cool. ¿Te das miedo de lo del todo? ¿Por aquí al lado? ¿O por qué? No, aparte. Es una casa que literal lleva tiempo abandonada. Pero bueno, a ver qué pasa. De regreso a tu bolsa. Yo llevo tu bolsa. Porque ese güey no le más. Vale menos que esta bolsa. ¡Ay, madre, güey! ¿Qué dije de la bolsa? Es de tu nuevo bolsa. Solo la la reza. No, dijiste de tu bolsa. ¿Y me llevo mi bolsa? No, yo llevo la bolsa. Ya te lo dije. No iba a haberte pegado. Sí, feliz. Sí, feliz. ¿Qué va, güey? Es de la loma, güey. Ya, ahora es cierto. ¿Qué chico no hiciste, chico? Me acosté con tu chica. No, chico. ¿Qué p*** la madre, güey? Hija de la chica. No más, cabr***. Así te la voy a poner, güey. Ahí te va a dar pinche dinero para que recopres lo que tú quieras. No hay p***, pinche vieja, hijo de la chica. Pero no hay p***, güey. No hay p***. 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 No hay p***, aquí, en donde sea, güey. Los pelos. Borrachos de morro. No, mami. De barrio. No, mami. Mira, no, mami. 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 Todo voló, güey. Qué p***. Los chonguitos. Cabe de mencionar que yo detesto los chongos de cebolla. Me gustaría acabar con todos los chongos de cebolla con tijeras de jardinero. Así de ver pasar a un pinche hipster, ¿no? A la verdad. Si no se tiene el cabello largo, trae lo mío. ¿Qué problema todo mundo tiene con los hipsters? Soy un hipster. Se sienten únicos y especiales solamente porque les gusta lo que a otras personas ya les gustaba desde antes. Ok, va. Ok, va. Ok, va. Ok, va.